Les han informado de lanzar este proyecto, un proyecto que nace de nuestro amor, nuestra pasión por el deporte, por la formación, por la cultura y por la niñez. Viendo el ejemplo que nos dan los salesianos, vemos como ellos hacen un campamento prácticamente en todo el país y lo hacen sin contar con nada, solamente con el deseo de formar a los niños. Salen a buscar lo que necesitan y finalmente son un gran ejemplo de una estructura nacional católica que pone de manifiesto la solidaridad, la formación, la recreación y el deporte en cada niño o niña, específicamente de extractos humildes en los diferentes lugares. Aquí, en esta oportunidad, tenemos como ya les han informado, 15 centros de acorde, en la parte rural, en la parte urbana, tomando en cuenta la equidad, tomando en cuenta la apertura y tomando en cuenta que se aplique, que se aplique la integración tanto de los varones como de las hembras. Hay que resaltar que los facilitadores están haciendo, sin lugar a dudas, el mayor aporte en esta actividad. Sabemos que es una actividad con un alto costo económico, pero el costo humano, el aporte humano que dan en esta oportunidad los facilitadores no tienen precio. Son personas, padres, madres de los niños, profesionales, líderes comunitarios, de las juntas de vecinos, de las distintas iglesias, de los clubes de amas de casa, el liderazgo comunitario en pleno, se han integrado en cada uno de estos 15 centros de acorde. Y nosotros tenemos que decirles a ellos muchas gracias por su disposición, muchas gracias por su amor a la niñez y muchas gracias por creer en esta gestión municipal. Un aplauso para ellos. Aplausos. 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 Aplausos.